¡Estamos contigo pero eres una grande! ¡Eres una titán! ¡Has hecho historia en un deporte duro, complicado, global! ¡Te has subido a un podio cuando nadie en la historia no había podido hacer! ¡Prisca Huiti Alcaraz de México con la medalla de plata! Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Hoy martes, la yudoka Prisca Guadalupe a Huiti Alcaraz grabó su nombre en los libros de historia del olimpismo mexicano, al ganar la medalla de plata en la categoría de 63 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta hazaña marca un hito significativo, ya que México nunca antes había ganado una medalla olímpica en judo. A Huiti Alcaraz, quien tiene raíces mexicanas y kenianas, se enfrentó en la final Andrea Lisky, del equipo de Lovenia. A pesar de haber perdido en su última ronda, su desempeño a lo largo del torneo fue extraordinario, superando a competidoras de alto nivel y asegurando su lugar en la historia del deporte mexicano. La medalla de plata obtenida por Prisca Huiti es histórica por varias razones. Hasta este logro, México no había conseguido nunca una medalla en ese deporte en los Juegos Olímpicos, lo que convierte a Huiti en la primera yudoka mexicana en alcanzar tal reconocimiento. Este triunfo establece un precedente y sirve como inspiración para futuros yudokas mexicanos, motivando a más jóvenes a incursionar en este deporte y aspirar a niveles olímpicos. La hazaña de Huiti no solo ha sido celebrada en México, sino también ha captado la admiración de la prensa internacional. La prensa ha destacado la dedicación y el talento de Prisca Huiti, subrayando la importancia de su medalla para el deporte latinoamericano. Han resaltado como su victoria no solo enorgullece a México, sino también a toda la región, mostrando un apoyo solidario entre países latinoamericanos en el área deportiva internacional. Bueno, es increíble lo que hemos visto hoy. Tomás Briseño era nuestra esperanza, nuestro orgullo y ver cómo fue derrotado por una mexicana. Simplemente no puedo creerlo. No es justo. Habíamos puesto todas nuestras expectativas en él. Me duele en el alma ver esta derrota. México ha demostrado ser superior hoy y eso es algo que nos cuesta aceptar. Esta derrota es un golpe muy duro para todos los que seguimos y apoyamos el judo en Chile. Prisca Guadalupe Huiti Alcaraz ha hecho historia en los Juegos Olímpicos de París 2024, al ganar la primera medalla olímpica de judo para México. Su logro no solo representa un momento de orgullo nacional, sino que también inspira a nuevas generaciones del deporte. La admiración de la prensa refuerza la importancia de su hazaña en el contexto latinoamericano, consolidando su lugar como una figura icónica en el deporte.